Hola, soy Jacqueline Rumó, directora de Coartre, y les cuento que estamos aquí en el Teatro Espacio Mata en la Granja para dar una función de nosotras las monstruas. Este agosto tenemos el podcast de Isidora Aguirre, nuestra gran dramaturga que nos dejó tantas obras maravillosas. Los invito y las invito a escucharlo. Isidora pudo irse del país luego del golpe, pero se quedó. Como muchos, en los primeros años de la dictadura se mantuvo activa, denunciando los excesos a través de adaptaciones de textos clásicos que tratan temas de injusticia y violencia política. Además, este mes comenzamos con la filmación de nuestro documental, el cual estaremos avisando en diciembre para que puedan asistir a verlo. Y eso es lo que yo les digo a ellos, para que se motiven. Podemos cambiar algo, que tenemos una gran responsabilidad, porque a través del teatro, que es nuestra bandera de lucha, podemos cambiar algo en la sociedad. Continuamos con nuestra obra, Nosotras las monstruas. Estamos aquí en el Centro Cultural Espacio Mata en la Granja. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! En este país, tener derecho es un privilegio. Se preocupan siempre de que el homosexual tiene que ser titulado, limpio... ¡Porque ser pobre maricón es peor! Y hay que ser ácido para soportarlo. Es saber que mi pie está envuelto entre los vellos de tu saliva. ¡Mierda! Voy a volver a la cocina, pero antes, voy a terminar mi tarea. De no haber sido por mí, sin mis cartas a la policía, tú no hubieras podido asistir a ese espectáculo. Cada vez que vuelvo a mi casa, mi corazón me late con una terrible violencia. Y un día de estos, voy a caer redondita bajo esta flor. Y este reloj, afirme tantas veces que ella formaba parte de la familia, que la muerta se habrá tomado la broma al pie de la letra. Somos una corporación que se llama Coartre, que es una corporación que trabaja en lugares, en diferentes territorios, en diferentes comunidades. ¿Qué similitud tienen las criadas con nosotros, los homosexuales? Realmente se hizo una adaptación sobre lo que es el texto original de las criadas de Jean Jeanette, y sobre todo por el subtexto que trae la obra, que básicamente es un reclamo social para darle posición a alguien que no ha tenido voz. Nosotros en particular lo que quisimos hacer es ser parte de esta gran comunidad que en algún momento ha tenido que luchar muchísimo por sobre todos sus derechos, darle cabida en la sociedad y tener una posición. ¿Cómo nacen? ¿Cómo parten de ella? Yo comencé como persona natural a trabajar en las cárceles, y de ahí fundé esta corporación cultural. Y después nos dimos cuenta que la metodología de trabajo con las cárceles además servía para muchas otras comunidades. Entonces seguimos trabajando con migrantes, con LGTBQ+, con mujeres, con diferentes comunidades en diferentes lugares, en otros países, en favelas, en cárceles también. Y esto nos ha llevado ya a dos años de viaje que hemos estado en Bacareí, Sotitil, Recuñeta, Lampa, Monte, París. París. Se abrió una convocatoria en la cual se inscribieron muchas personas y el destino nos ha puesto a cada uno acá para dar un granito de arena para que esta gran corporación demuestre lo que nosotros queremos decir. Bueno, me pareció excelente, sobre todo por el mensaje que transmite y que pudimos apreciar al final con el conversatorio, muy importante, ¿no? lo que es el tema de las criadas, de que al final es una representación de esa voz callada que quiere expresarse. En realidad es muy buena, que viste desde distintos ángulos, es bastante lo que tiene para aportar a la sociedad. Ojalá que vengan más personas a conocer sobre ella y qué bueno, qué bueno que existe este espacio para llegar a este tipo de información. Y para adelantarles un poco lo que va a suceder en septiembre, vamos a iniciar el mes con el taller de Teatro Forum del Teatro del Oprimido que viene directamente desde París, Francia. Estaremos en la Universidad Católica, toda la semana del 4 al 8 de septiembre, con una muestra el día 9 en la Universidad Católica. Ya les contaremos horario y más novedades. Los y las invitamos a seguir nuestra programación en nuestras redes sociales.